¡Hola! En esta ocasión te enseñaré cómo hacer esta linda corona. Recuerda que nos vemos cada viernes. ¿Lista con cabello en mano? ¡Comencemos! Seccionaré el cabello de oreja a oreja y el resto lo separo. Continúo tomando un mechón grueso. Lo divido horizontalmente en dos. Paso el segundo mechón por encima y regreso por en medio el primer mechón. Ajustamos. Esto se hace en un solo mechón. Tomo un mechón más. Paso este por encima y regreso por en medio el que queda por debajo. Ajustamos o jalamos así en una posición horizontal los mechones. Estos mechones quedan como un solo. El mechón que se va tomando siempre pasa por encima. El anterior queda por debajo y pasará siempre por en medio para así formar un nudo. Ajusta sin aflojar los mechones de manera horizontal. Mantén siempre un poco de presión sin aflojar durante el procedimiento. Aquí tienes otra vista de cómo realizar estos nudos y así continuaremos hasta recoger todo el cabello seccionado. Al terminar de recoger todo el cabello realizamos varios nudos simples unos tres o cuatro más o menos y sujetamos esta terminación por detrás con algún mechoncito más con la ayuda de alguna liga y fijamos muy bien con algunos pasadores en equis. Jalamos ligeramente el contorno de la corona. Decoramos. Si deseas puedes hacer unos lindos rizos con la ayuda de una tenaza o plancha. ¡Y listo! Aquí tenemos esta bellísima y genial corona con nudos. Espero te haya gustado y me ayudes con un like y no olvides compartirlo con tus amigas. Nos vemos el próximo viernes. ¡Sonríe!